hola frutillas cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo tengo que hablar despacito porque aquí los niños están durmiendo después de un viaje demasiado largo entonces aquí estoy durmiéndolos aquí está el pequeño alex el nuevo integrante de la familia y ahí está ahí está mi hija la pequeña mi hija están durmiendo ellos intentan despertarlo y bueno si se preguntan dónde está mi esposo es que se fue a trabajar se fue a trabajar entonces entonces no va a estar aquí porque va a ser como un día conmigo y entonces quiero felicitar a toka chery porque está a punto de llegar a los zunka ay amiga ay tu canal crece cada vez más rápido ya quiero ver cómo tiene zunka de conejitos y conejitas te mando muchos saludos también para mayonesa 373 y para lindura 1212 así que vamos a comenzar con el vídeo ay mis niños que duermen mucho los voy a despertar pero primero voy a despertar a mi hija porque ella es la que se levanta creo que más rápido hijita despierta ya hay que levantarse corazón ya salió el sol ay mami estoy demasiado cansada déjame dormir un ratito más no 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 claro que eso que no vamos a levantarnos ay ya está bien levantate mi amor ay mami es que tengo flojera nada de que flojera ni que nada vamos a ir a bañarte venga que te vamos a quitar esa linda pijama que te regaló la abuela ahora vamos a ducharte aquí voy a echar el champú enjuagar y el balsamo o acondicionador como tú le digas mami me pones una mascarilla sí ahí está tu mascarilla ay muchas gracias te quiero mucho ya ahí está ahí nomás y vamos a salir hoy día ok tengo pensado en salir a algún lugar así que te vamos a echar el bloqueador ahí está vamos a peinarte listo ahora vamos a dejar tu ropita aquí mientras después la voy a lavar aquí mamito ya te vestiste sí yo ya me vestí bueno vamos a sacarte tu ropita esta ropa que te compró la la abuela vamos a ponértela ay que te queda demasiado hermosa y tu muñito este se conviene demasiado bien voy a dejarte bueno yo creo que ya estás listo así que vamos a dejar a sentarte aquí y listo ya vamos a despertar al pequeño Alex ya se despertó el pequeño Alex aquí están las colas de o sea las cosas de Alex aquí están aquí van a estar las cositas de Alex el pequeñito vamos a ahora voy a traer su cochecito porque lamentablemente Alex no tiene silla así que él debería tener que sentar en el cochecito a ver que tengo ay me queda muy poca comida que voy a hacer ay pucha ay por dios tendríamos que hacer algo para que bueno el Alex no come no come el pequeño Alex voy a ver voy a tener que darte té con leche te voy a dar té con leche te voy a buscar aquí tus vasos y le voy a echar técito un rocotecito y la leche té con leche ahí está mi amor que se lo doy a Alex no sé si Alex no sé si le voy a dar té con leche o sí creo que le voy a dar té con lechita un lechita de chocolate a ver si se puede echar no se puede echar pi 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 pero bueno así son las cosas así son ya vamos a ver veamos que programas están dando aquí no a este le puedo asustar a Alex aquí toma Alex le voy a dar la leche pero no le quité el chupete está tomando su leche ahí está después de tanto esfuerzo ya le quité el chupete mami ¿dónde está papá? ah se fue al trabajo se fue al trabajo tu papá tomate tu leche tu té con leche ya listo termina comento si una vez te ha pasado esto que se te buguea ya listo ya lo tenemos listo fallos técnicos fallos técnicos em bueno no sé si bañar el pequeño Alex si lo voy a bañar un poquito lo voy a bañar a ver con un rociador de agüita listo y un poquito del daqueado listo me falta mi crema listo ahora sí vamos a salir listo ya llegamos al lugar a ver veamos si hay algo para comer que suena que ternurita del bebé lo puedo cargar no no lo siento por al menos acariciarlo si acariciarlo si puede ay es una ternura cuando lo tuvo mejor hablamos del tema vaya creo que hay personas que le gustaron mucho tener a su hijo y ni siquiera quieren contarlo bueno voy a comprar carne voy a comprar carne pollito pollito mami 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 que pasó compra piña no sé hijita está bien no hay problema si no quieres comprar piña ay menos mal me entiendes voy a llevar pancillo porque casi ni siquiera queda creo que esto no lo voy a llevar voy a llevar esto que más hay voy a llevar una cosita más creo que voy a llevar vamos a ir al otro lugar a ver si hay algo interesante a donde ir vamos a ver a ver ay tenemos que comprarle cositas a tu hermano es verdad tenemos que comprarle cositas a mi hermanito no puede no se vale quien lo tenga pues no voy a llevar estos este jueguito estos juegos y veamos si a tu hermano le gusta algo hola buenos días bienvenidos a toys que necesita necesita algo no hay unas cositas como para bebés ay tiene un bebé ah si hay cosas para los bebés miren fíjese hay unos hay unos bloques para los bebés ah unos bloques ya eso me va a llevar eso me lleva unos bloques no quiere nada más que bloques solo bloques es lo único que quiero ok trataré de que no se repiten los colores si no se repiten los colores por fin ahí está suficiente si suficiente suficiente ok aquí tiene y algo más necesita algo más es este de doctor ok ok aquí ya lo tiene tuve que aquí aquí ya lo tiene todo algo más no eso no eso no más ok ay mami quiero esta lupa quiero esta lupa ¿cuánto vale la lupa? vale 550 pesos ok ya fíjate lo voy a comprar ya eso nomás sí por transferencia sí ya le paga ya listo espero que disfruten adiós vamos a pagar las compras aunque los regalos no valen ok ¿cuánto cuesta? ya déjame que me pase las cosas y aquí está ok se las puede llevar ay muchas gracias adiós hasta aquí el video de hoy y si les gustó bueno si les gustó el video si quieren les puede dar like solo no es obligatorio lo mismo que suscribirse y si quieres comenta tu parte favorita adiós adiós